Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy José Flores y lo que vamos a ver ahorita es lo que están viendo en pantalla de qué es un registro DNS. Lo voy a explicar y lo voy a llevar a la práctica porque siento que es muy importante, inclusive lo voy a guardar como registro para mí porque de verdad, de verdad, de verdad, a mí se me olvida también de repente para qué servía uno y para qué servía otro o qué tipo de registros son los que hay que meter. En este caso, este tipo de registros se introducen cuando tú creas tu propio hosting o cuando lo vas a meter en un hosting de terceros, pero que tú lo vas a administrar. Un registro DNS, aquí también como lo menciona, en este caso la documentación de Cloudflare, es que son archivos de zona. Yo les comentaba en un video pasado que había diferentes tipos de registros DNS. En este caso vamos a ver los DNS que nos van a permitir a nuestro sitio web o a nuestros recursos en web a través de un dominio publicarlos y poder tener extensiones de ello, como por ejemplo subdominios, dominios para correo electrónico o referencias para correo electrónico. Más adelante vamos a ver qué son esas referencias que en sí son a qué servidor van a ir, porque yo puedo tener mi servidor de página web en un servidor de hosting o en mi propio hosting con una dirección IP diferente y puedo contratar los servicios de correo, por ejemplo, de Microsoft o de Google, que en este caso es Google Suite o G Suite. Y los de Microsoft son los de Outlook, entonces puedo hacer todo ese tipo de referencias. Puedo inclusive tener hasta dos servicios de correo, pero obviamente hay que tenerlo bien canalizado eso. Pero bueno, lo voy a poner en práctica más adelante en próximos videos para que ustedes se entiendan. Entonces, los registros DNS son los registros que consisten en una serie de archivos de texto escritos en lo que se conoce como sintaxis DNS, así como lo dice Cloudflare. De hecho, lo estoy leyendo de aquí para que ustedes se entiendan. Esto lo que quiere decir es que en un servidor, sobre todo en hosting, como les comentaba, este apartado es un formulario en el cual tú vas escribiendo si tu dominio pertenece a una dirección IP, si un subdominio pertenece a la misma dirección IP o lo puedes redireccionar a la misma dirección IP. Yo les voy a explicar precisamente las reglas y las buenas prácticas y recomendaciones, porque a mí de repente me parece mejor hacer una cosa que otra, pero les voy a poner casos para que ustedes comprendan esa parte. Todo lo que se va a hacer es precisamente entender los registros DNS. No quiere decir que vamos a tomar los DNS de Google, de Cloudflare, Quaid 9, de los que les he estado platicando. Esos son DNS para la consulta en internet a través del puerto 53. Recuerden que ese consulta a otros servidores, que son los servidores DNS, si en su base de datos existe ese registro. Va muy enlazado a esto porque nosotros el registro DNS lo que hacemos es precisamente registrar nuestro nombre de dominio para que lo traduzca a IPs internamente. Es decir, yo pongo joseflores.com.mx que vaya a la dirección IP donde está alojado mi servidor. Y es a donde está alojado, pues es una dirección IP, ya sea IPv4 o IPv6. Entonces, así es como funciona el registro. Hay una manera más común, por ejemplo, en Windows, se utiliza a través del directorio activo. O sea, hay que dar de alta el registro DNS siempre y cuando tengas tu proveedor de dirección IP dedicada. Pero también, aunque no lo tengas y haces un dominio de Active Directory, por ejemplo, o directorio activo, se instala lo que es el registro DNS para que tú también, a través de esos formularios y asistentes que tiene Windows, tú puedas registrar las direcciones correctamente. Por ejemplo, si tú vas a manejar todo a través de una intranet, ya sea que tengas VPN o intranet en toda la empresa, en un solo lugar, tú puedes decirle, ah, pues mi computador, bueno, mi servidor se va a llamar servidor1.ejemplo.com. Y ese va a ser el nombre de tu servidor referenciado a través de los DNS. Ya no tienes que poner la dirección IP, sino que puedes invocar el servidor, por ejemplo, si está compartiendo archivos, a través de su nombre, el que tiene registrado. A través del nombre del host o referenciando el host a esa dirección IP. Entonces, es algo, de hecho es muy similar tanto intranet como extranet. En GNU Linux se hace a través de BIN 9, que es un programa precisamente para manipular los registros DNS. Es un poco más manual, pero se puede hacer. En un panel de hosting, como están en GNU Linux la mayoría, por ejemplo, todos los que son de ese panel están muy comúnmente en un CentOS o en un Red Hat, se van al registro BIN 9 para precisamente formar ese tipo de registros DNS. Entonces, así es como lo vamos a manejar. Hay varios tipos de registros de los DNS. El registro A es el registro que contiene la dirección IP de tu dominio. Esto es lo más común. Vamos a hacer una referencia, por ejemplo, que el dominio... Bueno, aquí voy a abrir para que se entienda mejor. Por ejemplo, como les decía, joseflores.com.mx está referenciado a la IP 9.8.7.6. Esa va a ser su dirección IP pública. Puede ser tanto local como pública. Si ustedes van a contratar un dominio para una página web, pues bueno, tiene que ser una dirección IP pública. Si lo van a hacer internamente, pues bueno, tendrán que referenciar el servidor internamente. Pero, por ejemplo, esta es la traducción que literalmente se va a hacer. Si ustedes lo consultan en su navegador, digo, ahorita no va a funcionar ese dominio. Se va a referenciar a la IP, pero de manera oculta. O sea, ya les comenté el otro día que si, por ejemplo, nosotros hacemos un ping a joseflores.com.mx, nos va a referenciar a esa dirección IP. Es un ejemplo. No está funcionando por el momento. Ya después lo vamos a ver de manera práctica para que ustedes puedan ver cómo funciona este tipo de registros. A eso se refiere con el registro de tipo A. El registro de 4 veces la A, es el mismo registro, pero funciona igual que este tipo. Pero, si ustedes notan, es IPv4, versión 4. Pero, por ejemplo, puedo tener el mismo registro, pero con cuádruple A, con una dirección, bueno, en IPv6. Porque no me sé, la verdad, ninguna dirección ahorita con IPv6. Pero, así es como se referencia. Es prácticamente esa parte. Aquí podemos ver más información, pero yo se los quiero explicar de una mejor manera. El registro CNAME, también se le conoce como Common Name o nombre en común, hace un reenvío de dominios o subdominio a otro dominio. No se puede proporcionar o no se proporciona una dirección IP, aunque sí se puede de repente, pero lo recomendable es que no. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, aquí en mi ejemplo, a lo mejor yo quiero crear un subdominio que se llame correo. Que dependa de mi mismo dominio, se va a llamar correo.joseflores.com.mx Entonces, para generar esto, bueno, de hecho, en los registros del panel, se puede poner así o nada más la referencia de este tipo. Que nada más se llame correo, pero va a ir referenciado, otra vez me equivoqué. Va a ir referenciado o apuntar al mismo servidor, que en este caso sería joseflores.com.mx Ah, otra cosa muy importante del registro A. Yo, por ejemplo, cuando genero este tipo de registros, hay un registro padre que se llama registro SOA. Ahorita lo vamos a ver. Y, por ejemplo, esto de abajo, si yo hago esto en un panel de control para hosting, si yo pongo el arroba y hago esto, significa que va a apuntar a mi dominio. Estos dos registros son lo mismo, pero más adelante se los voy a explicar. Entonces, cuando yo hago esto, el servidor DNS ya nada más en el common name, lo que va a hacer es tomar esto como un subdominio. Le va a completar lo demás. En algunos registros DNS sí le pone joseflores.com.mx. Lo completa. Pero, por lo general, nada más se pone el nombre del subdominio. Ustedes pueden crear, por ejemplo, ese subdominio de correo o, no sé, si tienen alguna página de pruebas, pueden ponerle pruebas y ya se va a poner solito. .joseflores.com.mx Ese es el common name. Por eso, aquí en el texto de Cloudflare dice que reenvía un dominio o subdominio a otro dominio. Es decir, yo puedo utilizar esto como subdominio o también puedo realizar esto. Puedo decirle, sabes qué, correo.joseflores.com.mx No sé por qué estoy poniendo la arroba. Esto se va a referenciar a otro dominio que está en otro lugar. Entonces, por ejemplo, a lo mejor, vamos a suponer, esto no se hace, obviamente, ya después les explico por qué. Pero vamos a suponer que mi servidor de correo va a referenciarse al correo de Google. De hecho, sí se puede hacer. Ya me acordé. Hay un apartado en los correos de Google que te dice, sabes qué, este es el dominio para que tú pongas tu propio dominio redirigido al correo de Gmail. Entonces, en la barra de navegación, cuando tú pongas correo.joseflores.com.mx, se va a ir al login de Gmail, por ejemplo. O en este caso de Microsoft, el servicio que tú tengas, para darle ese aspecto de que tus clientes, cuando entren o tus usuarios dentro de la empresa, digan, ah, pues el correo, aunque esté en Google, yo siempre lo voy a invocar como correo.joseflores.com.mx. En lugar de ponerle, por ejemplo, este, creo que le puse aquí mayúsculas, Gmail.com. Que de hecho hay otro, hay un acceso, después se los encuentro. Pero, por ejemplo, yo puedo hacer esa referencia para que se vaya a Gmail. Así es como funciona. Por eso aquí el texto indica que es un reenvío a un dominio o a otro subdominio de otro dominio. A un dominio o subdominio a otro dominio, perdón. No se proporciona una dirección IP. De hecho, no te permiten, por ejemplo, ah, este, esta, bueno, en teoría, ¿verdad? En Cloudflare creo que sí lo hace así. Pero ya después les digo cómo podemos solucionar eso. Pero no podrías hacer que esta dirección IP corresponda a ese subdominio, en teoría. En algunos registros sí, en otros proveedores, perdón. Pero, este, por lo general mejor respeten y hagan este tipo de cosas, ¿sale? Les recuerdo otra vez, el Common Name o el Send Name, lo que hace es referenciar de un subdominio al mismo dominio o a otro subdominio, ¿sí? O a otro dominio externo, ¿sí? Porque a lo mejor, y esto de correo, este, no sé, a lo mejor se llama correo, este, empresarial, ¿sí? Pero como yo ya tengo un registro acá que se llama correo, o sea, nada más para que se vea más chiles el nombre, pues, igual lo puedo referenciar a correo.joseflores.com.mx. Entonces, esto a su vez, bueno, este se va a redirigir a este, y este ya lo tenemos acá arriba. Y este va a referenciarse al dominio principal, y el dominio principal tiene una IP, ¿sí? A ver si no los confundo, pero así funciona. Por eso les digo que es un poco complicado. Yo la verdad no he visto explicaciones en inglés, sí, mucha información en inglés, pero también como que no te lo explican, ya hasta que como lo ves en la realidad, cuando vas a una empresa, pues, sí, este, te causa ruido esa parte, ¿sale? Espero que le entiendan hasta aquí. Ahora, tenemos también los registros MX, que estos dirigen a un correo, dirigen el correo a un servidor de correo electrónico, ¿sí? Entonces, los registros MX, por lo general, tienen una nomenclatura de la siguiente manera. Tú, por ejemplo, pones este mail, punto joseflores, ya sea como subdominio, o como dominio, bueno, en este caso conviene más crear un subdominio, para precisamente este tipo de detalles, y que este apunte al servidor de correo, ¿sí? En este caso, como, bueno, en mi caso imaginario, está en mi mismo servidor, pues, va a apuntar a este, pero también hay que agregar la prioridad del orden del correo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, nosotros podemos decir, ah, bueno, yo voy a tener diferentes servidores de correo, bueno, en este caso nada más uno, porque tengo una dirección IP, pero si yo tuviera más servidores, y van a realizar como una réplica del correo, o lo puedo consultar desde otra dirección IP, o porque el proveedor me dio varias direcciones IP, y una se satura, a este le voy a dar prioridad 1, ¿sí? Puedo tener otro mail que se llame mail2, y que este tenga la prioridad 10, ¿no? De hecho, las prioridades aquí, y al igual lo van a poder ver en Google, este, los nombra de esta manera, ¿sí? No sé, un mail3, y que este tenga prioridad 10, y van de esa manera, 1, 5, 10. Si puede haber 1, 2, 4, o 1, 2, 3, 4, como sea, pero aquí las prioridades se basan en esta manera, a lo mejor yo puse este como 1, pero lo cambio para que la prioridad sea el mail número 2, o la dirección IP número 2, que apunta a ese servidor. Entonces, va de esa manera las prioridades que tú puedes configurar, ¿sí? ¿Cómo vas a saber cómo configurarlas? Es un poco complicado de explicar, pero por lo general, si tú vas a tener un solo servidor para correo, por ejemplo, te recomiendo que nada más pongas la prioridad 1, ¿sí? Entonces, tu DNS va a decir, cuando le lleguen correos apuntados, que el primer servidor que me conteste, si no está caído, o si no está saturada de la dirección IP, que conteste siempre a ese. Si tienes más, se va a ir con la prioridad número 5, la 10, la 20, 25, 35, y con Google es un arreglo más o menos parecido, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. El registro TXT permite que un administrador pueda almacenar notas de texto en el registro. Estos registros suelen utilizar para la seguridad del correo electrónico. En esta parte tienes razón, más adelante lo vamos a ver, pero también los registros TXT lo que hacen es tener información, por ejemplo, cuando tú te das de alta en Google Webmaster, para tu página web, y quieres que Google te ayude a posicionar más rápido tu sitio web, para asegurar tu dominio en Google, y que va a aparecer, o que va a tratar de aparecer en los primeros registros del SEO, o del motor de búsqueda con el SEO, te da, puedes optar por un registro TXT a nivel de DNS, entonces te da un registro donde tienes que apuntar el número que él te da con un archivo, o el registro que te dan a través del TXT y tú poderlo agregar. ¿Sirve para el correo electrónico? Sí, ¿para qué? Para evitar las etiquetas, se les llama white label, etiqueta blanca, para que tu correo electrónico no caiga en correo spam. Entonces, es un poquito complicado hacer este tipo de arreglos de repente, porque aunque tú tengas el arreglo, a lo mejor la dirección IP con el correo, está en listas negras, y por más que le pongas ese registro, no va a salir de ahí, a menos de que ya después de un tiempo y que te estés peleando con que te desbloqueen los registros, tengas acceso a ello. Pero bueno, yo también lo he visto, estos registros TXT, de hecho son registros con cadenas largas, donde también te pueden proporcionar algún servicio que tú vas a arreglar con algún correo de terceros, para que todos los correos que salgan de tu servidor estén autenticados por otro servidor. Entonces, ese tipo de arreglos también existe. Hay mucho más ejemplos, ahorita es lo más común, aquí lo pone Cloudflare como nada más para seguridad del correo, pero puede haber otros servicios, no nada más de ello. Ya les dije, el de Google Webmaster, si tú también vas a hacer un certificado de seguridad con alguna empresa de terceros, en muchas ocasiones te piden un registro TXT, o por ejemplo, está Free SSL, o Free SSL, como ustedes lo quieran llamar, cuando tú creas un certificado con ellos, gratuito, lo puedes hacer a través del registro DNS, ya que lo tengas, incrustas el registro que te dan en tu registro DNS con TXT, y te valida que estás haciendo el paso correcto, y ya después te da tu certificado. Entonces, en ese tipo de eventos, yo lo he visto de esa manera. Registros NS, o los Name Server, almacena el servidor de nombres para una entrada de DNS. ¿Qué significa esto? Los registros NS, o nombre de servidores, o perdón, servidor de nombres, es algo así como el DNS, pero sin la D, sin el domain. Entonces, esto que quiere decir, que tú le puedes dar la entrada de los servidores, de las direcciones IP de los servidores, o en este caso, por ejemplo, invocarlos de esta manera. Tú, por ejemplo, pones ns1.joseflores.com.mx ns2.joseflores.com.mx Estos son los registros NS, son los Name Server, pero estos van acompañados de una dirección IP de tu proveedor de esos DNS. A lo mejor tú compraste los DNS, digo, los Name Server, con tu proveedor de IP, y tú le pones ya aquí, por ejemplo, la IP, me las voy a inventar, no existen. Entonces, tú le pones aquí la dirección IP que le corresponde a ese nombre de servidor. ¿Para qué? Para que apunte a tus servidores. Pueden ser iguales, pueden ser, digo, no, más bien iguales, no. Pueden ser consecutivos, perdón, pueden ser muy, muy diferentes, pueden estar en otro país. Así que, debes de revisarlo muy bien. Esto hay que tener cuidado. Por lo general no se pone, a menos que tú tengas contratado un servicio de este tipo. ¿Sí? En ocasiones te puedes colgar de los servidores, por ejemplo, en los VPS, te dan hasta dos o cuatro Name Server. Entonces, puedes poner los que, los que te convengan aquí. ¿Qué significa esto? Estos son los servidores de registros DNS a los que va a ir la base de datos. Entonces, si tú los propagas en estos servidores, que a lo mejor están en diferentes países, más rápido va a ser la propagación en Internet de tu nombre de dominio. Porque, recuerden que cuando uno compra un dominio, se tarda aproximadamente entre 24 a 48 horas. Eso más adelante lo vamos a ver para reducir el tiempo en que tú puedes publicar tu dominio. y que se propague mundialmente en menos tiempo, inclusive hasta menos de cuatro horas. ¿Sí? Yo lo he hecho en dos horas aproximadamente, aunque no me confío y me espero un poquito más en el mismo día. ¿Sí? O, por ejemplo, si yo lo registro en la noche, lo dejo trabajando en la madrugada para que se propague alrededor del mundo, no sé, en aproximadamente ocho, diez horas, doce horas. ¿Sí? O sea, que trabaje en la noche para que ya esté activo y yo pueda estar trabajando con mi cliente. Y digo, al cliente también le digo, ¿sabes qué? De 24 a 48 horas se va a propagar. Mientras yo trabajo en el hosting, compruebo que sí funcione bien, que envíe correos bien, que reciba también correos, que los dominios, que los subdominios, que esto y que el otro. Y ya después aseguro al cliente, ¿sabes qué? Ya existe. ¿Hay herramientas para comprobar que ya se propagó mundialmente? Sí, sí existen. Las vamos a ver también. Vamos a ver si las podemos ver ahorita. Pero bueno, entonces aquí continuando con la explicación, es eso los NS. El registro SOA, este es el más importante, aunque está muy abajo, precisamente por orden alfabético, pero es el que almacena la información del administrador sobre tu dominio. Esto, inclusive, lo tengo aquí aparte, porque precisamente los registros, se les llama registro de autoridad, es un registro el cual va a determinar que donde está tu DNS, o donde está tu dominio, lo va a propagar. A eso se le llama registro de zona. Entonces, este es como que la raíz. ¿Sabes qué? Tú registraste el hosting con algún proveedor, no sé, con One and One, por ejemplo, o con Godaddy. Cuando tú compras un dominio con ellos, ellos lo registran, ¿sí? y en el registro DNS que ellos tienen, generan ese, vamos a suponer que la raíz del registro. Le ponen, ah, estás contratado con Godaddy, en tal dirección y, bueno, en tal dirección y, no, con el nombre de dominio, este, fulanito de tal punto com. Y de ahí parten todos los registros que hemos visto más arriba, que es el A, el cuádruple A, el TXT, todos esos. ¿Sí? Es tu zona de registro. Más adelante les voy a enseñar cómo se ve, pero prácticamente aquí, como lo vemos, así se muestra. ¿Sí? Inclusive aquí está, nombre, este, ejemplo punto com. El tipo de registro es el SOA. Tenemos un MNAME, que es el, el DNS primario, un RNAME, que este, que más adelante también lo vamos a ver. La serie, le da, cada cuándo va a actualizar el registro a propagación de nivel mundial. Esto de lo, de la actualización, también lo vamos a ver en los demás registros, eh, del DNS. ¿Por qué? Porque le podemos dar un tiempo para que se actualicen. Esto, eh, creo que son, veinticuatro, cuarenta y ocho horas, es en segundos, son ochenta y seis mil cuatrocientos. Eh, se los voy a, aclarar, en un video más adelante. Eh, un reintento cada, este, es cada dos horas, si, para actualizar. O sea, si no existe, que lo vuelva a reintentar. ¿Por qué? Porque, hagan de cuenta que cuando se propaga el dominio, lo que hace es precisamente decir, este, ya lo propagué, eh, y mi servidor de, el que me provee el hosting, tiene que propagar el DNS, cada cierto tiempo. ¿Para qué? Para saber que todavía existe, la ruta, hacia ese servidor. O que realmente existe ese dominio. ¿Por qué? Porque cuando, a lo mejor, tú compras un dominio, y que dice tu cliente, o la empresa, ¿sabes qué? Quebramos, o ya vamos a cerrar, ya no necesitamos el dominio. Lo, lo dejas de utilizar, y va a estar, por lo menos, otras 24, 48 horas activo. Inclusive, los servidores, perdón, los servidores, los registrar, que es donde registras tu dominio, lo van a mantener todavía activo. Pero, cuando tú hagas un ping, te va a decir, este, no encuentro la ruta. ¿Sí? Te va a decir como si no existiera, pero si existe, vamos a ver también, cómo consultar cuando existan, o no existan los dominios. Pero, esa es la forma, de que se actualicen. Entonces, ese registro, es una zona, para ajustar precisamente, dónde está, ese dominio. ¿Sí? Por eso, si ustedes han visto, si han tenido práctica con esto, cuando transfieren un dominio, de un servidor a otro, lo que hacen es cambiar, el, por ejemplo, la serie, en dónde está registrado, con qué registrar, etc. ¿No? Entonces, es a nivel mundial, y obviamente, se rigen a través del ICAN, o sea, el ICAN tiene que estar enterado, de dónde, a dónde se mueve, ese dominio. ¿Vale? Tenemos también, el registro SRV, específica un puerto, para servicios específicos, por lo general, este ya casi no se utiliza, el que se utiliza más, es el registro PTR, que proporciona, un nombre de dominio, de búsquedas inversas. ¿Para qué te sirve? Cuando tú tienes, un servidor, tu propio servidor, de correo, y tú lo contrataste, con un VPS, lo que hace es, crearte un registro, inverso, es decir, te hace esto, miren, tú tienes este dominio, y lo que te hace, el PTR, es ponerlo, esto al revés, es poner la dirección IP, al revés, 6.7.8.9, ¿Para qué? Para que las búsquedas inversas, también apunten a tu dominio, esto sirve muchísimo, para el correo electrónico, porque, cuando tú compruebas, y lo vamos a ver más adelante, cuando tú compruebas, que tu correo, está correctamente configurado, y que no va, o que tiene menos posibilidades, de entrar, a correo spam, o a correo no deseado, o a junk, se le llama, creo en inglés, evitas precisamente, este tipo de tratos, ¿Por qué? Porque, ya saben, las personas maliciosas, lo que crean, son servidores de correos, a la y se va, y este registro, pues no lo hacen, ¿Sí? Inclusive, como son correos apócrifos, pues lo han de hacer, de manera casera, se cuelgan, de otros servidores, etcétera, entonces no tienen, este tipo de registro, este se genera, automáticamente, este te lo debe, de proporcionar, sobre todo, tu proveedor, tú puedes hacer, tu propio, reversa, de DNS, si, cuesta mucho, si, si es dinámico, cuesta mucho más, pero, hay que tener cuidado, con eso, por eso también, en videos anteriores, hemos visto, cómo nombrar, correctamente, a nuestro servidor, ¿Por qué? Porque de ahí, se basa precisamente, también, la reversa, del mismo, ¿Sí? Si no está bien nombrado, tu correo, va a caer como spam, o va a caer, más rápido, en listas de correo, falsas, ¿Sí? Este, perdón, spam, o correo no deseado, y te lo puede catalogar, Microsoft, Yahoo, y Google, que son los más chillones, a, este, que son correos, este, malintencionados, ¿Sí? Entonces, o de fraude, entonces, aguas con esto, ténganlo, muy, este, en mente, para que cuando hagamos la práctica, de cada uno de los registros, pues ustedes lo puedan, considerar, en fin, son todos los registros, más importantes, hay otros, que por ejemplo, de hecho, hasta Cloudflare maneja, que es el registro, hasta del, proveedor del certificado, no me acuerdo, cómo se llama, es algo de CCA, ¿Sí? Muy poquitos lo tienen, muy pocos lo manejan, para que, tu DNS, también compruebe, de qué proveedor, es el, el certificado, o de dónde proviene, la, el certificado, que tú adquiriste, ¿No? Por ejemplo, es muy común hacerlo, con Let's Encry, pero, lo puedes hacer, con otro proveedor, que también te indique, ¿Sabes qué? Cuando tú, generes tu registro DNS, y pongas el registro CCA, tú le agregues, esta etiqueta, ¿Sí? Para decir, este, este dominio, está más que, certificado, ¿Sí? Protegido, Obviamente, porque, eso ya dependerá, de la aplicación, del certificado, y todo eso, pero, ya está en eso, ah, de hecho, aquí están, miren, aquí está el certificado, la autorización, autorización de autoridad, de certificado, que permite, que los propietarios, de dominio, especificen autoridades, de certificado, que pueden emitir, certificados, para este dominio, entonces, por ejemplo, si tú tienes un, un servidor, de hosting propio, tú lo puedes utilizar, para decir, yo soy proveedor, de certificados, y tú puedes generar, este registro, ¿Vale? Yo esto, no los conozco, nunca los he manejado, este dice, el AFSDB, que este registro, se utiliza, para clientes, de sistema de archivos, no sé, en realidad, para qué sirva, nunca lo había escuchado, el APL, es el registro, experimental, que contiene, listas de intervalo, de direcciones, este sí, el DNS Key, es un registro, que contiene, una clave pública, para verificar, las firmas, de la extensión, de seguridad, de nombres de dominio, que se llama, DNSSEC, esto, cuando, tu proveedor, de registrar, de dominios, te lo proporciona, es porque, ya es otro nivel, de registro, más seguro, se supone, que es para, autenticar, tu registro, de DNS, te dan una llave, pública, precisamente, para que tú, lo agregues, pero ellos, se encargan, de generarlo, no tú, entonces, este registro, se está utilizando, poco a poco, precisamente, para autenticar, este tipo, de servicios, si, es muy importante, porque, a lo mejor, algunos dominios, por ejemplo, Coca-Cola, .com, Google, .com, están certificados, bajo esto, si, tienen su llave, pública, para que, precisamente, ellos, no les vaya a caer, este, de que, los, ¿cómo se llama?, dupliquen, o, le roben su, su dominio, pero, para eso sirve, ¿no?, ya es una extensión, un poquito, más avanzada, también, con el CDNSQ, que es un, es una copia, hijo, del DNSQ, este, de acá arriba, este, no lo había visto, el registro de certificados, de HID, el identificador, de DHCP, no sé, esto dice, que es para DHCP, nunca lo había visto, de NAME, tampoco, y, nos los vamos a saltar, este sí, pero, es muy poco conocido, es el de ubicación, que contiene, información de, geográfica, para el dominio, esto, te podría servir, para que, en tu, ¿cómo se llama?, en tu empresa, si tú, por ejemplo, tienes un registro, .mx, por ejemplo, en el caso de México, es .mx, o .com.mx, le digas, que es de México, y, ¿qué le tienes que poner?, las coordenadas, de latitud, o longitud, ya sea de tu negocio, o, las generales, de, de México, ¿no?, o de Argentina, las coordenadas, más comunes, de latitud, y longitud, de Argentina, o las coordenadas, donde está tu empresa, entonces, eso es un poquito, difícil, si se puede hacer, muy pocos, te lo ofrecen, pero, tú lo puedes meter, inclusive, algunos, son a través, del registro, TXT, pero, este, nada más, estos, tampoco los conocía, la verdad, y, pues, es todo, se manejaban, otros, anteriormente, igual, también, para correo, pero, ya fueron desapareciendo, precisamente, porque, el registro, TXT, te da, mucha información, inclusive, puedes meter, llaves de certificado, para, el DKIM, que es para, correo electrónico, y, un registro, que también, se lleva en correo electrónico, que se me olvidó, como se llama, pero, también, se puede insertar, eso, lo vamos a ver, más adelante, para podérselos explicar, si tú no conocías, nada de esto, de los registros, y que tienes problemas, con tu hosting, ya sea, con tu proveedor, o con tu propio, servicio de hosting, pues, bueno, ya lo vas a poder, aprender, manejar, más adecuadamente, y vas a saber, cómo, más adelante, les voy a explicar, ya en videos, más cortitos, porque, alargué este video, precisamente, para la explicación, de cómo es que funciona, de hecho, aquí, también, estamos viendo, un concepto, que se llama, TTL, que es precisamente, el tiempo de vida, que es el que vamos a configurar, de hecho, se los explicaba, más adelante, aquí, en el SOA, aquí está, el TTL, de hecho, este vamos a verlo, para qué funciona, y cómo configurarlo, o por qué configurarlo, de esa manera, espero que este video, te haya sido de ayuda, y, pues, nos vemos, en el próximo video.